LA FUCKING RESISTENCIA LA FUCKING RESISTENCIA PESAR Yeah Come here me Fuck your nerve annon Tight Megan Hitos 형 You M ein bang 37 18 23 24 26 26 27 70 Me lo vio, come fuck me like you, oh No, 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 no Hola, que tal? Veo que muy bien te va Y se que no estas suelirán que hoy te he visto pasar La noche se hizo para amar Y tu pensaste mal Roquerita por no estar Hoy luces igual Una estrella porno Con una como tu me conformo Y no era lo planeado Pero bueno, ni modo Nena, te quiero Entro en la disca una selección Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me voy Me gusta mucho cuando el autor Se te sube la cabeza por la nube Y así la pensamos mucho Imagino que encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo conmigo Yo creo que no te enamoré Te tomo pa' que te enamore No lo jodé Te tomo pa' que te enamore No lo jodé Te tomo pa' que te enamore No lo jodé No lo jodé Te tomo pa' que te enamore No lo jodé No lo jodé Nadie ya cree en nadie Ya nadie cree en mi amor Te tengo que crear No me quiero Don de amiga tu besa Y bonita Pero en el vago mundo le gusta la cosita No le gusta el sexo de brochita Ma' mi te gusta tu vieito que te llenen de ropita Y manes grandes, grandes que inviertan en tu vida Saliste en un video con un cachetero lila Yo te vi, tu cara no se os tira Quiero saber tu precio pa' llevarte a mi guarida Eres una Prada y un automóvil tira Decís que no hay un macho que tu chucha intimida Dices que eso se lava y lo usas enseguida Asistes a tu médico y lo meces, tú te pidas Le tires el pandón porque le temes al SIDA De lo mirado de la zona eres la más preferida Pasas a la universidad y matas la intriga Y te molesta que la gente te diga Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar Tú eres ridículo y te no te gusta movistar El estropicio, candela pura, leña pa' esos orificios Tú sabes, mami, soy tu plato alimenticio Si te da ganas de hacerlo, no es por beneficio Le llega hasta la garganta cuando mama como suda La soy gana, me encanta, se vuelve, me salió ruda Ya te quedando tú, voy a tener parada Como a las doce, ya cuatro, prende uno y llámame Que quiere infiltrarme y desnudarte otra vez Si ya tu papá te fue, yo te meto con mujer Deja que me explote que parezca tenetí Cual aquí, si está Deja que penetre en tus chantí Pájate duro en tus chantí I'm supervising Ok Baby, mi cancer No voy yo, voy yo No voy yo, voy yo Ya no, mi cancer No voy yo, voy yo No voy yo, voy yo Ya no, mi cancer Call your phone before time Y por cuestiones de la vida La estoy viviendo Aquí en la pista Y yo no tengo tiempo pa' huar si con ninguno compito Yo creo que la fama me puso bonito Ahora hay dos, tres días, eres que riquito Yo creo que la fama me puso bonito No tengo tiempo pa' huar si con ninguno compito No tengo tiempo pa' huar si con ninguno compito Yo soy el cabrero de tus jodidas Soy el trauma de tu madre Contéstame Y sin ti no puedo llevar Me llamo el celular Ella no quiere saber de mi Dice que la lastimo y que la hago sufrir Mami, please combate mi Sin ti no se vivir mi corazón Ya no quiere latir Me llamo el celular Dice que dices daño mi amor Cuando se frío me falta tus manos Me llamo el celular Me llamo el celular Me llamo el celular Mi pum pum mami eso esta heavy Ya tenia lanta en la maco te vi Yo tu vi que viendo tu historia Y tu taba moja después de la maco baby Mi pum pum pata ready pa ti Tenia lanta y marcándome a mi Acá se puede y no me soy No me soy Put your motherfucking hands up Put your motherfucking hands up Put your motherfucking hands up Y al in a bikini Everybody got a red top Everybody got a red top Everybody got a red top Yo mismo todo lo voy a arreglar Para verte Escápatele esta noche Dile que pasó de tu amiga Y déjame una perdida Que yo ya sabe Y al in a bikini O de gyal se herfus for friendly Y al living a jean And the snow fucking Man by ice cream No all this man No de pan de goli team De gyal lemme si de goli galas A scream Baby come 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 into my room Doce de la mañana, mami esta es tu hora Lo bueno tuyo es que tu colaboras No me sofocas por nada señora Por eso es que tu papito te adora Tu reloj tiene un horario exclusivo Otro tiempo, otro destino Lo llamas mañanero y yo le llamo masutino Al final eso es clandestino Si el no te para volar, chateame a cualquiera hora Llámame, cuando necesitas de la conmigo Me alone can make you cry Me alone can make you cry When the pussy and the body come by And now it's time Me make you pum pum happy Me make you pum pum smile Me make you pum jing sing sometimes But follow the mask and do it with our choke It's last time we have control Cuando yo estoy estresado Vengo al bar Pulevar Te veo bailar Y siento una paz interna Cuando yo estoy estresado Vengo al bar Te veo bailar Y siento una paz interna La fucking resistencia Que me gusta como suena Ese culo encima mío como suena Baje la cama si tengo la casa entera Ponte en cuatro que ahí te vas Bota fluido cuando yo la toco Mi chica fresa con sabor a coco La loca me desearía con el loco Y no hay multa pa' las veces que está hecho conmigo Yo pa'l un ratito Se ríe un cliente de la vomita de su boca Mi fulenta típico Tú estás blanquita como coca Que la suerte loca mami cualquiera le toque Es que yo te quise Tú me fallaste por eso lo hice Tú te lo comiste pues viene y que me lo dices Yo no te hice dando cicatrices Se toca la noche porque rico se lo hice Dile a tu novio que se actualice Tú me estás fallando por eso ya te lo hice Lo comienza con cicatrices Si tú me te llamo a crudo Tu cobao por tu risotto Nothing to discorso Cos'a te doy un pari de falta Without any doubt Homo mi happy adulto I no confide que yo I no confide que yo is auto I'm a mind that's really darko I put my life into my job And I know I'm in trouble She manipulé pa' la voz Mmmmm Ah no Aquí te las de aterrita de ese cuerpo ya tiene ser Aquí va a nada yo No te cuide que mando a tu cuerpo Sele fiel Si el te está quemando un sonido Quien te disfruta Es que por dentro tú tienes una puta De tanto horror te volviste y hue puta Me gusta como este de menta Tiza es patruta Si el te está quemando Quien te disfruta Es que por dentro sacale a esa puta Los errores te vuelven hijuputa Dale, jale de abel y quedé con la peluca Chínate a tu novio, aquí te yo Donde tú te vas, ella me va Todo lo que me pide, te lo Y de la mente río, bajo de Dios No te quiero, mañana te quiero Ella me dice que yo lo más le doy No te viene imaginándote que todo Y deliciosa de tu marido, aquí en casa Ay, ay, ay Que su chaca y su papá Que su mamita tenga que comprar Ella es mi amiga Pero a veces me mostro sea Es difícil olvidarte que yo lo más le doy La fucking resistencia Me golpeé sin censura ¿Quién dio? ¡La manta! ¡Dio! ¡Ay, me! ¡Dime! ¡Oh! Ella es mi amiga Pero a veces me mostro sea Es difícil olvidarme Yo me acuerdo cuando tú no me querías Y yo como un bobo en ti creía Hacías conmigo lo que te daba la gana Pero tu error fue tocar mi cama Y ahora no paras de llamarme Y ahora no paras de buscarme Probaste la carne y te gustó Y ahora el importante soy yo Porque es la que me prueba No me olvida Porque es la carne y te unido Pero tú eres el final Quiero decirte que Hay una historia detrás De una educada que le gusta el callejero Si se le da lugar No cambia el culo por dinero No fumo pero me despiertas Como un mañanero Y los metiches preguntando ¿Qué haces con un bandolero? El que te admira Si te mira desde cachorra en la prepa Música suave Una luz ten la whisky con la pepa Preservativos y anticonceptivos en el depa Aunque tu mamá no quiera Será bueno que lo sé Mami yo sé la posición que te encanta Anda fascinado con el loquito que te canta No me quiere a mí Pero mi dick lo quiere Rantan No pregunte cómo Mejor preguntarme cuánta Suena un danzal Por el tiempo de Cafu Bantan En base a su actitud Solicitudes tiene Rantan Esa pequeña traviesa como me encanta Dice que se moja cada vez que Jay le canta Suegra mucho gusto Jason no me había presentado Soy aquel muchacho que su niña sube a su estado Un chico bueno que remora que es mal por favor Es super bueno Si tienes tu guay, tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando, ¿pa' qué tú vas a hacerle fiel? Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tu guay, si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo unas cuarenta, porque está pa' responder Tú eres mi amiguito Las que le dicen que me veo bien, bueno, soy bonito Pero por qué no se come este poquito Quieren un besito, tienen un poquito Pero cualquiera no se come este poquito Me miran los zapatos y dicen que no debo tener gratisito Pero cualquiera no se come este poquito Dicen que me dan lo que yo quiera Checa, ya yo, aló Tu novio está ponchao botando frases Bueno, que pase lo que pase Que por un culo no se atrase Que marque duro y una amenace Es que yo te hago lo que él no te hace Ay, que pase lo que pase Ese novio es tuyo y una huevado, baby Que me dan a Dios Por hoy es pa' donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tacto estimado No, 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 no Quien dijo que hacer el amor es acostar Un par de movimiento y levantar Un par de movimiento y levantar Un sexy lady Está intenso la niña, ¿eh? Ella dice que me ama Pero que nunca he hecho eso ¿Qué tal si se enamora de ti? No me vengo con esa pula no Yo solamente llego con esa pula no ¿Qué opinas? Tú, ella se siente exótica Es una pibia exótica Me dice que no le gusta jugar Porque cada vez que ella sale a la calle Le va mal, mal, mal Ella se siente exótica Siendo una Y me dice que no le gusta jugar Si yo poní nada Yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántasela ya Dile que eres mía, cántasela daddy Que no te quieren ver rodando con el baby Que me echa mal de ojos por fumar mi crispy Dile que no me juzguen, que yo no soy así Al gobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chantín Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace rojo le vacío a la piel Good night, my lady Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si prendemos en el cuarto queda burnkin Te aclaro que yo soy tu fucking Chacal, si no es en la cintura me la engancho en la terry Conmigo es perco, playa, sexo, alcohol y geni Y mami, yo soy tuyo, de la chupa, los tenis En la Dr. Dream Una sesión de cardio pero no va pa'l gym Cada vez que te cojo es si rompemos el sprint Puede que tenga plata pero no tiene el swing Boxo con ese culo bien duro en el ring Porque a cualquiera la máquina me lo dejo en valentino Y con mi cama es tu destino Hey, 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 hey Y hace tiempo que no sé de ti Te estoy testeando por ahí meses Medio resentí Y puede que no te interese Crónica de un perro, no te pertenezco, no me perteneces Porque no soy sexo Pero dime, dime, dime Yo good, good, bring life Good, good, bring life You 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 good, good, bring life Sex, 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 yo, Lidia Me está bombón Yo dije que se lo hace y se marcha S, R, S Sencillo Pero dice que se va si se marcha La tanda Baba, we Si me va dejando, me estoy dando excusa Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa La fucking resistencia La fucking resistencia Cuando te dice de niña a mujer Inolvidable Las locuritas Mi vida Son inolvidable Controlando todas las fuchis Minga No son puso y mi enemigo Escuchen bien todo lo que yo les digo Tienen que matarme porque yo no me retiro Low Avenue A tú ya le quito ese hilo Ese hilo Con mi oce No le gusta Porque ya con puras Y ya está Canto lo que yo Yo no uso crema ni lipstick Ni me pongo peluca Y no me crema sobre Porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba toca El estilo de los dos y te preocupa Yo no uso crema ni lipstick Ni me pongo peluca Y no me crema sobre Porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba toca No sé ni cómo se llama Ni cómo se llama Vivo esa noche de suicidio La fucking resistencia Conmigo lo que yo le he montado No, no, no Ella calla un poquito Pero yo le hice esto Yo no, 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 no Otra fanática en mi ticto Si tu cuero no respondo Y ahora que yo le metas al fondo Soy tu policía Soy tu tongo Tú la vieras cada vez Hace nada con mi pardo Si tú tengo el cuero no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Porque tú y yo somos nuevos Y rabia Por eso somos tan negros Yo trato un paso pa' tu barco Gloria hermosa cuidándome en los polvos blancos Ando cantando milenario en varios bancos Y tú mi capa De ciudad de tu migra y celda blanca Yo sé tu tono, yo tengo rango Tú tenés tu novio, pero yo soy el que mando Le estoy dando pinga a la mujer del comando No confíe en ella porque ya tiene su pando Yo le gustan duro No se dejala Mientras el marido de ella está tirando balas Marcando la punta de Jiguerito y a la sala Ese problema también la fue volviendo malo Pero tengo que volver culiada Me voy llamándolo otra vez pa' menos balas Pero tengo que volver culiada No hice negros en esta chica Ella no se quita No irse a capa la hita Me llama cuando eso te pica Dile que no me esté viendo con carita Que le más de satélite puede crecer de pita Dale, dale Si tu novio a mí me pales Mientras que yo te di balas Que me traigas su chácale No me compare con tu novio Que tu maldientes fuerza me tiene jodido Tu número raro a mí me anda llamando Ese loquito de tu novio que me está amenazando Tú parqueando con la enfrente Yo me la estoy culiando Yo me la estoy culiando Y que no me compare Yo no tengo la culpa que no se le pare Yo te lo pongo en la chinita como suele No te ganas, pero tú te vienes En ese cepo quiero depositar mi ofrenda Es el fuego de la nena linda Como te digo No tengas pena, no te rindas Así que claro que a ti te gustan mis pingas Bla bla baby las imbécilas que te chingas Mami, que tú me adoras pero Ellos me temen No hablabas pero me dolía Te enfocaste en tomar con amigas Recuerda yo también sentía Y salió una que sí comprendía Me gustar en la cocua 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 en el ede de que el técnico en el cabal de piscas Tienen que matarme el monopoio, se les trunca Conozco a un satélite, con datos que involucran Son amigos del difunto y del que lo mató por brusca Mis santos en la nuca, hablamos nunca, recuerdo por si me gustan Yo no soy el Belas, pero el Cochín es un batuca Patrocina los tambores, la París, ven la batuca Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo So cool, cool, ice, fría, vertical Se pa' cool ya no más, por ley, ella va a llamar Ella me va a timbrar, por ley, me va a parar Vive tu verano Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Y la tequila, tratamos claro, el chisme no se equivoco Pero, no sé cualquiera Soy el que por ti se trata ya Yo ya ni sé Si esto es rock, so Es garden Entra, si soy yo que te baja Es el beat Cochín, lo que me da, me da, me da Me de grabas, think like a li get up Miski, in track, today we are the weatherman A boy shoulda drop, body bear it a jam Jam time, we no kill a man So is her clements, like the little man Set a bomb, make a jam, top green fire So we must get a man Tiene un no sé qué Ella tiene un no sé qué Ella tiene un no sé qué Ella tiene un no sé qué Bien bonita, pero está punchy Ella está bien punchy Usa ferni, pero está punchy Ella está bien punchy Tal vez, anal de atrás pa'lante, al derecho y al revés Si entre más duela, más te tienes que atrever Ya se va a andar de rojo como en tu primera vez Punto a culo, ma' ese cuelco Usa ferni, ma' mi huelco Ella se empastilla y se roga del show Y yo ando like a big y tú y say ya no Yai, 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 yai Ya se lo vuelva, so Anda con uno, dos, tres, cuatro, man Al mismo tiempo, we take a ti siempre de huevo Por eso digo La fucking resistencia Yai, 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 yai Vaya el culo, no hay temor, no hay reposo Tu puto círculo, juicioso, baby Tú te imaginas, mami, tú y yo Y fieles son los prófugos en los trintencos Cuando no pudo, en dos mil quinientos ¿En dónde estás? ¡En dónde estás! ¡En dónde estás! Dice que es padre de tu madre Que si yo no lo hago, ya me va a dedicar Pero me quiero, la quiero Más no puedo, mi amor es calleguero Malo y bueno, malo y bueno Tu príncipe azul, el papá y de tu fútbol Esto es el tono del ton Y genios musicales, oye esto Ella se enteró que el marido la está quemando Se puso bonita y a su banda fue llamando Se fueron pa' la disco Si ella va al cuero, ella va al mambo Y el marido la está cayendo pa' formarle su lucha Y ella dice ¿Quién dio miedo? Como ella va pa' el cuero, ella le forma su trifulca Dice ¿Quién dio miedo? Tú me quemas, yo te quemo, yo te grito y tú me insultas ¿Quién dio miedo? ¿Quién dio miedo? Aquí todo el mundo va al cuero ¿Quién dio miedo? Cuando te vas del cielo Cés, cuéntale Dile que no lo quieres, tanda, miéntale Tú vives la vida loca, Jesus Cés, cuéntale Dile que no lo quieres, tanda, miéntale Sigo siendo yo el drama de aquel soquete Si como yo te maté en lo que dice Cuando me ve, ella se vuelve a pura risita Dice, miriga, yo te pidiendo brochita Yo solo llámame cuando me necesitas El mundo es el que tienes, la ropa ni te quita Mami, llámame cuando tú quieres Andamos lenta y cuatro siete Y a mí me queda cruel Cuarga como tú, no se respetan Y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta Y ella grita pra, pra, pra Con silenciador no se oye nada Menores listos para la chucada Si traiciono a la sangre, ahora sangre derramada Y ella grita pra, pra, pra Con silenciador no se oye nada Tu acción trajo una reacción Regla de treinta pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Un poco de bombazo pa' que sientas la presión Tu acción trajo una reacción Regla de treinta pa' enseñarte la lección Se rompió el saco de la ambición Y un poco de bombazo pa' que sientas la presión Otro feeling y una cuba en el vaso Armando el coqui pa' tira ese payaso Fuloma escaso, sistema penal pa' ese caso Y métele en la cara, doce, trece bombazo Porque no estamos creyendo La calle está cambiando Los niños están creciendo Y cualquiera te la mete Y cualquiera te la mete Cualquiera te sorprende En tu cara con una nueve Oye tú, que eras mi amigo Pussyball, te me viraste Ahora le subimos el brillo Y le cambiamos el contraste Hazte Papi, tú nunca procuraste Lealtad con aquel Te fumaste Y robaste A la vieja escuela Como en los tiempos de antes La reacción es muerte Ideal es de un variante Una maquinación andante Una maquinación andante Si te volviste y si me das pa' falla Te trajeo alante Como decía bien ya Shoot en la 100 Si te imaginaron Bueno, maquina también Porque quien es quien Pa' maquina mami, pa' maquina mami La fucking resistencia Y ni 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 El mexicano y los plebes artillao con puro fule Siempre low profile pa' que nadie nos vincule Como que una maga gay no ha cantado donde está el túnel Montársela en la frente pa' ayudar a la garcicule Armando las varillas como si estas fueran pule Sigue roncando con tu pistola de ule Tu mujer me manda nudes, me las como de luna a luna Soy su héroe, la salvo cada vez que hago que ella cule Billie Jean, no Billie Mandy Ya casi sale tu marido, ve pa' el chanting Tu jeva viene sin ropa interior, bro Y si vienes con, pues aquí se queda el panty Ayer me llamó Tokio diciéndome que son tres Yo lo dejé que roncan pues no entran Y siguen tanto hoy en el serien Nos opinaban y el gatillo le apreté Y beberá Entre llagas me entregaba y daba Lo mejor de mí y entre lágrimas me ahogaba Ni un que si dañas, hallas La manera de hacerme lucir como un canalla Ellas quieren vernos en cabanga Te apuñalan por la espalda y te preguntan ¿Por qué sangras? Cinismo que envenena el alma Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí No confiar en ni una ya 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 ¿Cuántos tienen un date? Uno contra 10, 6, 6. La fucking resistencia. El favorito de los, el favorito de los kinky. Tiempo que quisiera poco linky. ¿Cuántos tienen un date? Uno contra 10, 6, 6. Y un millenial en one way. Jalaba o sur desde la new wave. Las caras de este género preguntan. El favorito de los kinky. ¿Ven un label o no drinking? Pa' los tiempos que JC grabó con Linkin. Piénsalo dos veces. Tú eres nery, no eres pinky. Detroit está caliente y tú estas barras tan stinky. Soy artista, no soy OG. Los que matan son los mobiles. Están subiendo emojis. Homies, mierda. Como tenés una masilla. Así. Y las dos nenek del género. Libre y te fuiste perrete no te estan bien o me ente libre. Pasas más y sacas tu fe en tu gole. Cállate de cooler y tú la feliz de mi mente. Yo sí quiero comerte. Obvio. Vas a ver la estrella sin telescopio. Llevas tiempo encerrada y cachondo como Tokio. Yo que tú cambio de novio. Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones. Con bellas romanas las misiones. Si és eso tú estás creepy. Yo quiero que sea mi corner, Baja pa' acá si te cocino, La luna y una botella de vino, De que salvar. Hombre, quiero morir con el corazón roto. Pensando como los locos, Que si no es tu cuerpo, Hombre, ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de la normal, Tú y yo no si me equivoco. Y yo quisiera volver, Pero quise tampoco. No me coñenes tampoco, Que quiero morir con el corazón roto. Siempre pienso en ti cuando rollo y prendo un blog. Recuerda tu toquito mojado en mi balcón. No intento me decir que tú eres un error. Bebe, tú y yo, bebe, Haciendo de todo. Tú estás, mamá, con este gato, No con ese piro. Tú estás solita y yo también, También estoy solo. Tómate algo, Vamos a perear, Hacer de todo. Que lo que tienes, Que lo vas a hacer. Yo quiero bailar, Quieres sudar, Y pegarte a mí, El cuerpo rosado. La fucking resistencia. Tú no quieres decir, Que pa' la cama voy. Quiero bailar, Tú quieres sudar, Y pegarte a mí, El cuerpo rosado. Y yo te digo sí, Tú me puedes. Pregunto si va el fondo camino. Ey, oye. Si no le cae el nombre, Ya no le cae el lágrima. Yeah. No quería salir, Pero ya pasó la página. Un saludo, un chorrito pa' las ánimas. El bote llevo y la dijo, Todas saben que hoy es Lady 9. Están diciendo, Baby, Saca esa pelo al pasar. El que quiere ese culo, Hoy va a tener que gozar. Baby, la nota ya está haciendo efecto, Mi mundo está río y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, Esta noche no le bajes. Porque la nota ya está haciendo efecto, Mi mundo está río y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, Esta noche no le bajes. Ella lo quiere en varias poses, Se hace que no me conoce. Prende uno y frena, Nos bota uno y como tose. Somos Cardi B con Oxxed, La cara dormida es que ni ella se reconoce. Mami, vamos a hacerlo hasta las doce. A los tengo este pa' que te lo goces. Nos tratamos como extraña hasta que el sol repose. Estoy pa' definirlo como me miro los flotes. Dile que no se desboque, Si no quiere roce. Si un mami quiere que la choque. Yo ni le fuego y solita llega el bloque. Y ese todo siempre explota como botellas de rosé. Cuando quiera se lo pongo. Y tras tus amiguitas siempre ando con mi combo. No encuentro siete hielas con correos de televisión. Y no prendo todo. El boy. Tus padres no te quieren conmigo. Porque según ellos tengo un poco enemigo. Ellos dicen que soy monstruoso. Y que soy un chico peligroso. Y que soy un chico peligroso. Y que tus padres no te quieren conmigo. Porque según ellos tengo un poco enemigo. Ellos dicen que soy monstruoso. Y que soy monstruoso. Y que soy monstruoso. Y que soy monstruoso. Cuando termine. Hoy tú no eres indecible. Ni nada. Dice que jamás perdona. Yo también. Tú eras mi peleona. Otro chacal bombea mi culona. Yo que te robé pero eres maladrona. No quiero tus besos. Tú eres bien más mona. Yo te lo expliqué pero tú no razonas. Que el que te quiere nunca te abandona. Tú me estás fallando y te pones llorona. Ay, mona. Perdona los recuerdos. Me olvidé del momento. Me habla con tu mamá. También con tu papá. Que porque soy del viento yo no puedo amarte. Dicen tus padres que yo quiero utilizarte. Contigo yo me quiero casar. Aunque tus padres no lo vayan a aceptar. Soy un baile sufrío dispuesto a echar pa'lante. Quiero que tú seas mi chica, no mi amante. Dame tu mano y vamos a caminar. Aunque tus padres se pongan a hablar. Que soy un maleante. Que chile más te voy a gustar. 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 Te amo. Resolvió el misterio. Cuando el amor se rompe lo tomo en serio. Mentirosos. Tengo que decir que te amo. Pa' que en la cama lo hagamos. Resolvió el misterio. Cuando el amor se rompe lo tomo. Con polvo no dañe la amistad. Que chile más te voy a gustar. 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 Y tú te llevaste mi corazoncito. Contigo me quedo solito. Hoy extraño a tus besitos. Te juro que eso fue bonito. Que ya se pone y te quite mi camino. Si el de este feliz me quitó. Hoy sigue llorando sola. Nadie en la canzola. Mi risita dola. Fallando y la despediona. Lo que no es de uno no nos lo presume. Pa' que pa' pa' que lo tome. Sé que está mal y te intento mi costumbre. No me importa que no soy de ti. Ella es la que vive menor. Pero ahora que es mayor es abusadora porque tiene lo adecuado. Más en ti se me corrompe. Pa' que hay nadie. Cualquiera no puede tirarle. Doy pa' aventurarme. No sé por dónde empezarle. Si no quieres mírame. Es altiva. La mar. Así más neva su vino. Tú lo poco lo hace chic, chic, chic. ¿Cómo? Tú sabes cómo me pongo y me hace maldad. Tú eres una loca en la intimidad. Donde yo te veo ahora. La fucking resistencia. Te lo juro de mi consegurita. Ese culo se reconoce. Esa es la que fuma y nunca toce. Y yo aquí con los diamantes medio frozen. Ya te tengo un librito de fose. Dime si te aguanto el temple. Hago que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogenme. Cuando te recojan la BM. BM. Dime si te aguanto el temple. Hago que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogenme. Cuando te recojan la BM. BM. A mí me gusta que me arune. A ti que te ahorques. Que se sienta el torque. Pero que soportes. Mami es que soy un goloso inconforme. Y cuando yo termino todavía sigue enorme. No es que sea perro. Es que yo soy muy cachondo. Y aunque eso te hondo. Yo toco el fondo. Me dice que lo ponga. Yo te lo pongo. Tú y yo te lo pongo. Ya me enteré que ahora tienes otro. Me enteré que nunca fuiste mía. Y aguantándome tus demonios. Mientras mi sangre el alma la perdía. Yo me di cuenta que me utilizaste. Como tu abrigo en una noche fría. Después de un tiempo tú me botaste. Sin darme cuenta que no te servía. Ese culo hacerlo como el otro. Me muera vida. Zero Snapchat. Zero Instagram. Boat. Spring. Fuck up the vibe, my dick. Start running like London Bridge. Yo no sé. Yo me compré un magazine. Prende la TV. La pota me la dan a mí. Don't need a shot, ho. Baby, I need a freak. Lookin' like I speak. As if you mean to me. Yo te dan asco. Yo te complasco. Son gratis la cana. Y somos bien pa' nade. No stop in the. Push up in the. Fuck up. Pizza. Mi olfato y el olor. Del primer Google. Busqué mi nombre en Google. ¿Quién se enamora Juliando? Fauderino, la niña es pro. Cuando se monta. Es que yo mato por otro pack. Uh-uh. 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 Métele que después le preguntamos Mami ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Estamos en el lobby, par de tachas y 10 gramos Y si yo en el sistema lo buscamos Hoy le vamos a salir Vestido de negro, mamá yo lo siento porque no debí Penetra en tu sistema Bobby, jugando vivo, jugando Bobby Sé que están maquinando con gomi Pero todos los kinky van a mí Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina La hija otra más corre, huye y ruega por tu vida La guerra falta, los masones, dime cuántas sectas Son pocas teros, son políticos comprando encuestas Son preguntas que nunca tendrán una respuesta La calle está prendida, Panamán protesta Y el que todo está de loco Wow bro, yo que tú ni me equivoco R, la calle está de loco Puro higüeputa, puro homicidio, puro ser Ey, falsos profetas tocarán tu puerta No les abras píteres del ego Y me utilizando la palabra No es el mago, ni la magia, ni la da cadabra Son ustedes mismos que siempre han querido meterme, cabra Dios no tiene religión, pero cuando reces, dime si sentiste que fue en vano Habla de la devoción con la que me arrodillo, no te foques en la pulserita de mi mano Mandaron a mi primo y a mi mejor amigo, dime si con esto voy directo al grano En mi familia hay hipócrita que quedan de brazos cruzados Cuando nos acaban de matar un hermano pussy El que todo está de loco soy de veranillo En el 35 donde todos son buenos en el castillo Los montes atacaron a las hagas desde niños Desde los tiempos de la guerra han hecho vivo Mami, 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 mami El teléfono hace ring, 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 ring Manda ping, 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 ping Cada vez que te sientes a recha, te acuerdas de mi Y cada vez que reviso el chat, tu te demoras para contestar Y si se que soy yo que tengo que ir a buscarte Pero ya no olvida esa Todo mundo sabe que eres de esa Ya dale, 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 oh oh Pa' que mi days, mami Fuera luces Hoy te dopas Pa' que no abuse Mami, ponte ahí Dos AMC Que no hay, no hay, no hay amor Lo nuestro es por placer No, no te vayas No estoy infiel Después que gemías odiando a tu novio Y el mojo llamando a tu fobicho Un ultramor Por eso pues tengo un par de allá De poco me es una de más y es un saludo Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuis pa' que está loke Guárdame la glanta que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desbloque Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una pereta, los chatanos usándose A tu mujer te la puse en varias poses Le di tu sí pa' que la loca goce Checan las vangas Porque acabamos de coronar La gorda y la flaca A todas valentinos me quiero llevar El Genesee y cranberry EFOS 1 y la camisa Burberry Todas son putas, pregúntalo a mí Mi corazón pertenece a Samuel de Llama A Kim Cetis Sé que tienes pena Decirle a tu mamá quién soy yo Por mi cara te mató El hecho que tenga tatu no dice que sea un ladrón Y que tenga flow de maliato Dile a tu mamá que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Dile a tu mamá que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Cuando el sándalo me cae bailo Y el tree stash Just the body We know all that Y yo me choc me can't be tough Y yo me want to die 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 Tú ambos sabemos que te portas mal Pero vive soñando que Jason sea tu chacal Y si tú bailas pa' prontito se prende el danzar Y yo me quito ese día Cuando tu mamá te fue afuera La fucking resistencia Y yo me quito ese con el fucking catar Y tengo las cremas que te gustan Desde el tiempo de bebé pin Le encantaba esa rapín Su marido es rapidín Analizo tu interior Y me dicen Dr. Dream Se operó ese culote Ahora se siente ya irín Le gusta el gin y la marihuana Se prende en la mañana Me dicen Nacho Vidal Cuando me tiene ganas Una diabla con principios Y vida sana Pa' que se sienta natural Prendeme la manzana Dice que marca Se marca como engolocante No creía cuánto había Hasta que se lo conté Vi que el panty le chorreaba Cuando me presenté Su novio lo espanté Ese día ni canté Fue ella La cámara se tuvo Entre miradas Lo perdido en su silueta Y ofreciéndole botellas En medio del acto Le son un chamucao Y le digo cómela Tengo una media Cambio el discurso Por eso es que me desplazo Lentamente en tu cuerpo Dejando huellas Y en loquita mi plebeia No, ni un friend Son pocos Pero son los que son Como Lenny Ulo y en Comptown Se habla de carteles Y ya me puse el york La luna se presta Pa' una activación Papelita, patita La rosa y cristales El combo antativo Por eso es que me desplazo Por eso es que me desplazo Show it up and make a fall For me a diss tag You know why I donna discuss Man a big tag I saw you disappear If you never did burn Me no walk up a kill I mean you just a sing sang With the people Te odio modo de te lo que te lo que puse Look out on right now If you take full of them like this And you feel like me You represent the good Tu mami eres adrenalina, te vi, le pude, le pude, papi, voy pa' la cabina Si me invito como un musculato, me cocina No eres pa' cualquiera, si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hiciera lo que quiera Es que tú no eres pa' cualquiera, o si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hago la actitud Tú vas a sentir el baile Cómo se trauma y no estoy haciendo nada Puro trauma, que hasta peleamos de la nada Y no me deja vivir en paz, tiene una vaina con mi celular Yo creo que el año nuevo Ya ni miren quién llegó Y quiero dar la calle moviendo el palma Y quién le explica cómo recupera a su mujer Desde la primera vez que agarro tu son y mi no salió Desde que te perdonó, nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah Todo acabó La fucking resistencia Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica cómo fue que las cosas se dieron Como dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono pero los dedos No le dieron para un cambio y eso te lo creo Asimilando que es el mismo que vos de nuevo Y yo en la misma pos En paralelo con unas cuentas mentirosas De esas que en el dinero de ropa son Los de losa con la mimosa Tú sin tu esposa de buena posa Te tenés cariñosa Con el astro cuando captas Limón y Cush en tus tapas Arama Life en chacos La fucking resistencia No mamen esta vida y una en otra Si culiando no damos nota Broken promise, fallas, glitches Te dejaron rota Piernas abiertas a diestra Y siniestra de un gaster De nada desde que uso el modo acción De mente a Zanax pa' olvidar el dolor Quien chuche Cristian cuando cortas Dior Y quien nos quita que sos mi señora Como me lo mamas en el auto Pornicando astronautos Life en grande foto Hardcore de tu culo El monarca con ellos es fortal Narcos, money, data Bienes que la vuelven loca Como fucking rockstar Y yo me voy como rockstar I'm a motherfucking rockstar Yeah, yeah Dime tú si no se nota Yeah, yeah Cuando mi demonio invoca Yeah, yeah, yeah Van clip en tus muñecos California en la Nena desde que uso el modo avión De mente a Zanax pa' olvidar el dolor Quien chuche Cristian cuando cortas Dior Y quien nos quita que sos mi señora En tontones causando impacto Hizo pacto en el acto Me mostreras como un ingrato Si me eras apareciendo cuando pude En el acto En un despado aunque no quieras Tú me buscas por defecto Tengo el chakra Tus gemidos son falsos Estoy en tu viso Libra toma Sexo en paranoia Libra aleatoria Ya no tienes novia Yo con bisnifobia Besas que te dicen I love you Solo pa' aportar rezar el lanzo Soy ese hueso como se me desplazo Soy por ese culo que no tiene reemplazo Nena desde que puse el modo avión De mente a Zanax pa' olvidar el dolor Quien chuche Cristian cuando cortas Dior Y quien nos quita que sos mi señora Quien maica Quien maica Yo la des Yau, yau, yau Yau, yau, yau Yau, yau Esazo Jotita Vito Corleone Tu sabes como Estoy bien Lo mandamos grande Lo mandamos grande Music Lae 507 The Number One